La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amén Masacrar de esa forma a una niña ¿Cómo se puede haber llegado a tanto? Dime que me quieres, dímelo Dios no lo quiere, es un pecado Mi mamá me ha matado Ahora Jesús dijo al ladrón, en verdad, te digo, hoy Lo perdono y lo quiero cerca de mí en el paraíso La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucr Gracias por ver el video